Aguátenme tantito Perdón, es que llevo días y días Metiendo la información a esta aplicación Porque está increíble Hasta prueba de ADN te hace y todo, te lo juro Y al final, cuando acabas de llenar todos tus datos Te encuentra a tu match ideal ¿Y saben qué? ¿Ya acabé? ¡Ay, qué emoción! ¿Quieren descubrirlo conmigo? ¿Qué? Jugadores y equipos ¿En serio? Que no hacen match Aquí En Cali Arena Vamos a hablar a continuación De futbolistas que estuvieron en la élite No que estuvieron uno o dos años Casi por golpe de suerte En un equipo importante, no Que estuvieron un buen tramo de sus carreras Entre los grandes equipos de Europa Lo normal, los más afortunados De esta clase de futbolistas Acaban en algún país árabe O en la MLS Incluso en China o en México Según sea el caso Hay otros que suelen acabar sus carreras En un futbol como el turco Menos, pero tampoco son ya tan excepcionales Los que acaban en Brasil Sin ser brasileños En el caso de Juanfran En el caso de Seidorf En el caso de Honda O de Salomón Calú Y la gran mayoría Acaba en sus casas Los franceses en Francia Los brasileños en Brasil Los argentinos en Argentina Etcétera Pero hay otros Y son los que vamos a hablar ahora Jugadores que acaban en lugares Que nunca hubiéramos imaginado Diego Godín Diego Godín fue considerado por años Uno de los mejores defensores del planeta Líder del Atlético de Madrid Que en su tiempo fue la muralla Más respetada del continente europeo Su salto de España Al Inter de Milán Fue natural Ni adelante ni atrás El que da cualquier futbolista De su nivel, edad y circunstancias Lo que sí fue muy raro Fue verle llegar al Cagliari Al año siguiente ¿Al Cagliari? ¿Qué demonios hacía Diego Godín En el Cagliari? No es el típico destino de una leyenda Aunque tuviera 34 años Godín se mantuvo una temporada y media En el diminuto equipo de la Isla Cerdeña Con actuaciones más bien pobres Y recién la semana pasada Fue fichado por el Atlético Mineiro De la Liga Brasileña Ahí sí Ese sí que es un destino Mucho más tradicional El PSV Eindhoven Es un equipo que ficha jóvenes Si triunfan Los pone en el mercado Y los vende para comprar a otros jóvenes A veces compra algún veterano del montón O una leyenda del club regresa Esas cosas pasan Pero no importa Qué tan bajo hayan caído Futbolistas del cartel de Mario Goetze Solo pueden vestir los colores del PSV Si los compras en el FIFA En uno de los fichajes más random De todos los tiempos El autor del gol Que dio Alemania Su cuarta Copa del Mundo La promesa que traicionó al Dortmund Se fue al Bayern Y después volvió con la cola entre las patas El que no pudo encontrar a Comodo En un tercer equipo de la Bundesliga O en cualquier equipo de media tabla De las grandes ligas europeas Ese mero A los 28 años Fue a dar a un destino imposible De vislumbra El PSV No es que Roma sea el inframundo balompédico Pero vamos a ver Mourinho es el Special One El técnico con el mayor ego Que jamás hemos conocido O al menos Al que no le ha importado esconder su arrogancia Y la vida le ha llevado A un equipo Que no está ni entre los cuatro grandes de Italia Tras haber escalado del Porto al Chelsea En sus tiempos mozos Mourinho solo dirigía A la creme de la creme Inter de Milán Real Madrid De vuelta al Chelsea Manchester United Y de pronto Se vio obligado A bajar un escalón Y dirigir al Tottenham Hotspur Pero al menos El equipo de Londres Acababa de jugar Unos meses antes La final de la Champions League Lejos de que el Tottenham Fuera una excepción En su carrera Sus malos resultados Le han llevado ahora A un equipo De mucho menores recursos Y potencial La Roma El Special One Ahora es Un X-One Ahora bien Es difícil encontrar algo similar A lo de Ricardo Ferretti Quien de un día a otro Perdió todo el abolengo Acumulado durante décadas Que aquí el caso El técnico más ganador En la historia del fútbol mexicano Y que sorpresivamente Fue expedido O no renovado Que suena más bonito Por Tigres el año pasado Bien Tras 11 años Dirigiendo al equipo Más poderoso Y con mayores recursos De la Liga MX Tras títulos Y más títulos Y hasta una final De Mundial de Clubes En su más reciente palmarés El Tuca Aceptó la oferta Del peor equipo de México El que nunca llega Ni a repechaje El que como no pudo Ni siquiera ganar En la segunda división Para lograr el ascenso Entonces mejor Compró descaradamente Su plaza En primera división Y ya que estaban de compras En Juárez Fueron por el técnico Un sueño soñado Un sueño guajiro Que Tuca Y sus ganas de trabajar Donde sea Con tal que le paguen Hizo realidad No juzguemos a Frank Ribery A lo mejor Lo suyo Lo suyo Es el alta competencia Y no el dinero Seguir compitiendo Al máximo nivel posible Todas las semanas Hasta el fin de su carrera Si es así Mis respetos Pero no sé A su edad y trayectoria Arabia Saudita China Japón Catar Emiratos Árabes Unidos Estados Unidos México Brasil O de vuelta a Turquía O Alemania O a Francia Son destinos finales Que no saltarían Tanto a la vista Pero si el haber continuado Su gran trayectoria En un equipo carismático Pero de media tabla Como la Fiorentina Ya desentonaba Acabar en la Salernitana Pues que les cuento No es que no se vea guapo Con esos colores Solo es que no estamos Acostumbrados A verlo En condiciones Tan precarias Radamel Falcao Nunca se distinguió Por tomar decisiones Convencionales A lo largo de su carrera Desde que cambió Al emergente Atlético de Madrid Finalista de la Champions League Por el recién ascendido Mónaco Algo andaba mal De ahí pasó Al Manchester United Normal El Chelsea Normal Galatasaray Sí, normal Tenía ya 33 años Con sus antecedentes De mercenario ¿Quién no habría jurado Que Falcao Acabaría jugando En China O en Qatar O en la MLS Pues no Con el colombiano Nunca se sabe Y fue a dar al equipo Más random De la liga española El Rayo Vallecano Vamos a ver El Olympique Lyonnais Es un equipo De cierto abolengo Nada que ver Con Bravos de Juárez Salernitana O Rayo Vallecano Convengamos que se trata De un destino adecuado Para jugadores Como Jerdan Zachiri Tras un lustro De suplencia En el Liverpool Pero Jérôme Boateng Campeón del mundo Con la selección alemana Dos veces ganador De la Champions League Con el Bayern Etcétera 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 No sé A lo mejor estoy exagerando Pero el Lyon Y sobre todo Esta versión Del Lyon Instalado en la media Tabla francesa Desde hace 3 años Definitivamente No hacen buen match Javier Pastore Fue el primer gran fichaje Del nuevo Paris Saint Germain De Qatar Quien fue el joven figurón Del Palermo Fue entonces La primera piedra De un proyecto Que acabó llevando A la capital francesa Al mismísimo Lionel Messi Pero mucho antes de eso Pastore Ya no tenía lugar Entre Neymar Mbappé Di María y compañía Así que tuvo que bajar Un escalón Roma Es un destino normal E intermedio Para jugadores De su nivel Y trayectoria Que buscan aferrarse Al primer plano Luego de 7 temporadas En el PSG Y 3 en la Roma Con apenas 32 años El cordobés Fue a parar Al Elche Uno de los equipos Más humildes Y con menos tradición De cuantos hay En la liga española Vamos a ver otros casos Quizás menos llamativos Pero que siguen Desentonando Sergio Romero Años y años Titular en la selección Argentina Años y más años Portero del Manchester United Aunque suplente Y Romero Nunca pudo encontrar Un club De su supuesto nivel O al menos De media tabla Donde jugar Y esta temporada Apenas a los 34 años Chiquito Romero Acabó en el recién ascendido Venecia Un equipo chiquito Y gran favorito A volver a la Serie B Chiquito Romero Y Nani Nunca coincidieron En el Manchester United Pero ahora Son compañeros de pena En la idílica Ciudad italiana Nani jugó 8 temporadas En el Manchester United Y su paulatino De clive Lo llevó A equipos Más o menos Respetables Como Lazio Y Valencia De regreso a casa Con el Sporting Al Fenerbahce Turco Y hasta la MLS Todos Destinos típicos En el declive Y ocaso De cualquier futbolista Y que llaman Mucho menos La atención Que Venecia La locación Del último baile Del portugués Otra leyenda De su selección Que no ha encontrado Acomodo Ni en Arabia Ni en Norteamérica Ni en Sudamérica Ni en equipos De al menos Media tabla Es Gary Medel El pitbull chileno Ofreció los mejores años De su carrera Al Sevilla Y al Inter de Milán Pero apenas A los 31 años Dejó de interesar Hasta en el siempre Veteran friendly Fútbol turco Así que desde hace ya Tres temporadas Medel engalana Con su pequeña presencia Siempre al borde De la tarjeta roja Al histórico Pero a la vez Modestísimo Poloña Atención que se viene Lo bueno Piezas genuina De artesanía pulida En la afamada Y cara joyería De Lyon El de Nabil Fekir Es un caso Excepcional Primero Porque aunque ahora El Betis ande tan bien Que hasta parezca Que recalar ahí Fue buena idea La realidad Es que era un destino Desconcertante Para un jugador De su caché Segundo Porque a diferencia Del resto de jugadores De esta lista Fekir Es joven Tiene 28 años Y tenía 25 Cuando se fue Al equipo Menos favorecido De la ciudad De Sevilla Ya si habría sido extraño Verlo recalar En el Real Betis Tras haber jugado En los grandes equipos De Europa Llegar ahí En la plenitud De su carrera Y antes De dar el salto No es normal Y ojo Aunque parezca Lo contrario Me encanta la idea Ojalá hubiera Muchas más historias Como esta Que ocurriera Como en el pasado Cuando había límite De extranjeros Y como consecuencia Los cracks Estaban mejor repartidos Porque no cabían Todos en 6 U 8 equipos Fekir en el Betis Es romántico Inspirador Ejemplar Pero random Muy random Filipe Coutinho No ha cumplido Aún los 30 años Tiene tiempo aún Para reconducir Su carrera Y por ahora Lo suyo Solo es un préstamo A 6 meses Y no necesariamente El ocaso definitivo Pero ¿Quién habría aventurado Que el brasileño? Aún hasta la fecha Tercer jugador más caro De todos los tiempos No tendría mejor oferta Que la del Aston Villa En el año del mundial Sí, sí Llega un club campeón De Europa Hace como mil años Un ambicioso proyecto Comandado por Steven Gerrard Y lo que gusten Y manden La realidad Es que el Villa Es un equipo Más cercano al montón Que a la élite De la Premier League Y tras haber dado pena En Barcelona Bayern Múnich Y Barcelona de nuevo Ahí fue a recalar Quien apenas hace 4 años Era la gran estrella De Liverpool Se supone que esta lista Solo abarca futbolistas Que no acabaron En una liga exótica Ni de vuelta A sus países de origen Pero Caben 3 excepciones Que por singulares No podíamos dejar fuera David Silva Histórico absoluto Del Manchester City Multicampeón Con la selección española Si no iba a acabar En Medio Oriente Lejano Oriente O América Lo normal es que Terminara de vuelta En Valencia O a lo mejor Sevilla O Villarreal Pero Real Sociedad Ese fue un destino Raro Heterodoxo Y random Mucho Ricardo Cuaresma Es otro Que desentona En su último club No por haber regresado A casa Que como ya dijimos Es más o menos natural Sino por tratarse Del Victoria Guimaraes En lugar De uno de los Tres grandes De Portugal Cuaresma Surgió en el Sporting De su natal Lisboa Muy joven Se fue a las grandes ligas Barcelona Inter de Milán Chelsea No cuajó Entonces lo normal Se fue al Porto A Turquía Y ahí si le fue bien Entonces Decidió crecer Crecer su cuenta bancaria Claro Partió Emiratos Árabes Luego de vuelta Al Porto Y más adelante De regreso a Turquía Insisto Un currículum propio De un talento Descarrilado Como él durante 15 años Seleccionado portugués Que todavía fue mundialista En Rusia 2018 Cuando ya no había Más contratos Que firmar en Turquía El extremo Condoctorado En golpeo de balón Con tres dedos Encontró un equipo Que le firmó Por dos años El Vitoria Guimaraes Aunque a esas alturas El nombre del club Ya era lo de menos Ahora que si De trayectos Del cielo Al suelo Hablamos Radia Nainggolan Se pinta solo Todo iba bien Típica carrera En ascenso Para el seleccionado belga Del Piacenza De Serie B Al Kailiari De Serie A Del Kailiari De la zona baja A la Roma De la zona media alta De la Roma Al Inter De la zona alta Y del Inter Al Kailiari A los 31 años Bueno Trascendió entonces Que el mediocampista belga Quería volver a casa Por duros motivos familiares Que eran fáciles de comprender En el Inter En el Inter No le había ido mal Así que la idea Era irse a préstamo Un año al Kailiari Y volver Ese era el plan Lo que acabó pasando Es que Nainggolan Fue a dar después del año En Kailiari Al Antwerp No al Anderlecht No al Brujas No al Standard De Lieja Sino al Antwerp Al Amberes O como quieran llamar Al históricamente Medio tablero club De la liga belga ¡Suscríbete al canal!